como estamos mi gente día número 2 de blogging que andamos bueno ahorita les voy a mostrar aquí esta calle acá démosle vuelta a esta cosa híjole bueno le vamos a dar vueltas este es el blogging número 2 día número 2 andamos blogging acá andamos en la en la calle polvosa le llamamos por acá me gusta meterme acá con una con una troca nomás para ver cómo se siente por acá acá de estilo rancho este este lugar acá me gusta mucho lástima que las casas ya están bien caras por todos lados si no me me compraba una por acá pero mira ahí está bonito con el agave los cactus y todo lo que tienen ahí ahorita vamos a ir a hacer unos mandados a pagar unas cositas regresamos a la casa y a seguir trabajando en lo que estamos haciendo ahí el proyecto como que no creo que van a arreglar esta casa esta calle acá pero como que la han rebanado ahí no sé si la estarán preparando para pavimentarla quién sabe acá tienen caballos estos acá tienen como unos 6 7 caballos ahí y espero que todos se la estén pasando bien en este día qué día ahora ahora es febrero 8 8 o 9 algo así ya me olvido ahorita no estoy trabajando por eso es que se me pierden los días pero de todas maneras verdad tratamos de mantenernos ocupados así se ve por por acá por este lado de moreno valley california ahí estamos aquí se vienen estacionadas las casas móviles acá para que nadie le diga nada mucha tierra disponible pero como repito ya todos los precios de las casas se subieron así que ya todo está carísimo bueno nos desconectamos por el momento pero en un ratito seguimos de allá de la casa así que nos vemos en un ratito bueno mi gente ya no logré grabarles acá lo que había hecho por acá pero se me hizo noche andaba bien ocupado pero mañana regreso enseñarles lo como va aquí bueno para mañana será les voy a enseñar las quesadillas que hago ahorita vamos a ir a ver las quesadillas permítanme a esto ya le dimos un jegue a esto ya le dimos un jegue